Para ganar, Cambiemos tuvo que aceptar parte de los bienes colectivos construidos en el ciclo populista, por así decirlo. Ustedes saben, digamos, recordarán algunos que Macri en un momento hace un cambio discursivo y dice, bueno, así no sacamos la UAH, no sacamos esto, no sacamos lo otro. Digo, hay una aceptación de algunos bienes colectivos producidos en el ciclo anterior. El kirchnerismo parecía un movimiento sólido, consistente con la dureza de esta piedra, de esta madera, perdón, cuando estaba en el poder. Cuando sale del poder se nota mucho más que era un conjunto de grupos articulados desde el gobierno y que fuera del gobierno es más complicado juntar todo eso. Los objetos de pánico moral tienen justamente su gran poder de propagación en su imprecisión y en su condición fantasmagórica, por así decirlo. Sí.